Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Cuando los ángeles pasan Nuestra iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Apaga el infierno y disipa el mal Siente el viento de las alas ahora Confía hermano que ha llegado la hora Esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Soñando Soñando Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca En mi barca En mi barca No hay oro Ni plata Tan solo Redes Y mi trabajo Señor Señor Me has mirado Me has mirado a los ojos Sonriendo En mi barca En mi barca En mi barca En mi barca Tú Tú Necesitas Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otros descansé Amor que quieras Seguir amando Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy Dispuesta A lo que quieras No importa lo que sea Tú Llámame A servir Llévame Donde Los hombres Necesiten Tus palabras Necesiten Tus ganas De vivir Donde Donde Falte La esperanza Donde Falte La alegría Simplemente Por no saber De ti Te doy Mi corazón Sincero Para gritar Sin miedo Tu grandeza Señor Tendré Tendré Mis manos Sin Cansancio Tu historia Entre mis labios Y fuerza En la oración Llévame Donde Los hombres Necesiten Tus Palabras Necesiten Tus ganas De Context Tus ganas Tus ganas Tus ganas Tus ganas Tus ganas Entre Tus ganas Tus ganas Tus ganas Y así en marcha iré cantando por calles predicando lo bello que es.